Cuando te vi con él, yo te lo juro Que no sentí dolor, menos celo ni rincón Más al contrario, sentí compasión por él Porque en él vi mi retrato y los errores de ayer Pensaste ser feliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, si tú sabes de querer De tu corazón de piedra, de tu corazón de roca Nada lo pudo romper Pobre de él, pobre de él Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Pobre de él, pobre de él Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Sentencia de tu santa Pensaste ser feliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, si tú sabes de querer De tu corazón de piedra, de tu corazón de roca Nada lo pudo romper, nada lo pudo romper Pobre de él, pobre de él Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Pobre de él, pobre de él Pobre de él, pobre de él Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Pobre de él, pobre de él